Unirse contra el bullying escolar puede salvar una vida o varias. En América Latina, Argentina y Perú son parte de los países con más casos de acoso. Mientras en Argentina se castigue el acoso con seis meses a cuatro años de cárcel, en Perú, tras varias advertencias, el acosador puede ser recluido en un centro de rehabilitación. Por eso, iniciaron una campaña digna de publicar. Aquí la nota. Un problema a nivel mundial que afecta a millones de niños y también adultos, ¿por qué no decirlo? Por ello, en Argentina y Perú surgió esta iniciativa que pretende acabar con este problema. Tenemos a Vicky Campos que nos cuenta. Ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima y hasta suicidio son las consecuencias del temido bullying o acoso escolar. Siete de cada diez niños son víctimas del temido bullying en sus escuelas. Según datos de la UNICEF, la mitad de los adolescentes del mundo sufre violencia en sus centros de estudio. Sin embargo, a pesar de estas alarmantes cifras, aparecen iniciativas de esperanza para un mundo mejor. Y nos referimos a la propuesta de estos educadores, como en el caso de Argentina y Perú. Este maestro motiva a sus alumnos promoviendo el respeto, el compañerismo y la tolerancia en las clases, a través de carteles que se pegan en las principales áreas del centro de estudio, generando así conciencia entre los menores. Mensajes que inspiran fe y esperanza. Mensajes que inspiran fe y esperanza. ¡Suscríbete! 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 La letra de este himno es una forma efectiva de mostrar la realidad del bullying escolar y denunciar así la injusticia, llevando conciencia a los adolescentes, pero también a los adultos. En Alarma TV decimos no al bullying, no al acoso. Hable con sus hijos y si ve o sabe de una injusticia, denuncie inmediatamente. Para Alarma TV, Vicky Campos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.